Bienvenidos a tu canal Willyverd67 En este video les traigo misiones de esta semana A sonar diferentes gongs Él nos muestra la ubicación en el mapa Les recomiendo escoger donde están las hojas cinéticas En la arena Ahí encontramos dos hojas cinéticas La cogemos Para movilizarnos más rápido Aquí al frente encontramos el primer gong Le damos un golpe Como ven Son tres gong en total Y nos vamos por el otro Miramos en el mapa Y marcamos la otra ubicación Y nos vamos por ella Aquí tenemos la oportunidad de coger algo de escudo Y seguimos Encontramos el segundo bomb Nos vamos por el tercero Aprovechamos aquí y nos escondemos en el arbusto Marcamos Y listo Este es para hacerlo en una misma partida Pero pueden hacerlo en diferentes partidas si quieren Aquí encontramos el tercero Lo golpeamos y listo Misión completada Muy fácil No 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 ¡Gracias!